La semana pasada estuvimos en Charata, muy complicada porque la parte, el agua rural, que es lo que llovió, no solamente en la zona rural de Charata, sino lo que llovió en Santiago del Estero, que ahora está complicado, los gurises, papalaguanaco, toda esa agua viene para la zona de Charata. Empezamos a trabajar ya la zona del paralelo, donde tenemos cinco máquinas trabajando en la zona del paralelo, limpiando el paralelo con muy buenos resultados satisfactorios. Pero todo depende del clima, no hay pronóstico, gracias a Dios, de lluvias grandes, pero se puede dar. Todo abril todavía es época de lluvia y parte de mayo también. Así que hasta después de mayo, la segunda quincena de mayo, podemos decir que vamos a tener un clima más benévolo que podría solucionar en parte grande los problemas que están teniendo ahora. Esto es cíclico, tienen que saber los productores, cada 10 años se da, así que cada 10 años los productores tienen que estar medio preparados como para recibir una cantidad de agua impresionante como la que hemos recibido. Ahora el problema se da con las pendientes que tienen los diferentes terrenos en donde el agua va corriendo, por así decirlo, hasta las zonas más bajas. Sí, sí. La pendiente natural que tiene en Chaco es de 20 a 30 centímetros por kilómetro. En cambio, lo que es al oeste, límite con Santiago del Estero, la pendiente llega casi a los 10 metros por kilómetro. Por eso es la velocidad que toma el agua.